Buenas gente, mi nombre es SoloCutete y te vengo a traer un top 5 habilidades más rotas o absurdas de League of Legends. Obviamente esto es un top personal y subjetivo, pero si tú crees que alguna habilidad falta o el orden es incorrecto, déjamelo abajo en los comentarios. Ahora sí, dentro vídeo. Número 5, la W de Lulu, banal. Esta habilidad tiene un efecto diferente dependiendo si se usa sobre aliados o enemigos. En aliados la parte menos rota y vamos a empezar por ahí. En aliados solamente otorga 25% de velocidad de movimiento, que encima escala con el AP de Lulu, o sea que puede ser más, y un 35% de velocidad de ataque. El mismo porcentaje de velocidad de ataque que las malditas botas de AD Carry. Y todo esto durante 4 fucking segundos. Pero bueno, esto es lo que no está roto, vamos a lo roto de verdad. Si usa la W en un enemigo, Lulu lo transforma durante 2 segundos, donde el enemigo está silenciado, desarmado y un 60% ralentizado. Literalmente, esta Yordel repelente convierte a cualquiera, cualquiera, en un animalillo adorable, que no puede hacer nada. Y sí, lo pone directamente en el mismo puto LOL. Debo mencionar que al menos estoy contento que nos haya dado uno de los mejores clips de la historia del LOL España, que es el siguiente. Polimorf, Polimorf, Polimorf. Polimorf, Polimorf. Número 4, la R de Trindamer, Furia Inmortal. Aviso, bajen un poco el volumen de sus cascos o el volumen de su altavoz del ordenador. Aviso, no me hago responsable de heridas o lesiones causadas por este resumen. Pueden quedar sordos de por vida o incluso querer desinstalar el punto LOL. Postdata, report editor se tarda uno mes haciendo este vídeo. Puede que a muchos os sorprenda que esté en el top, pero es que es el personaje y la habilidad que más odio de todo el puto juego. Y encima, encima, lleva el nombre del creador de League of Legends, que me ha destrozado la vida. O sea, ¿cómo no voy a odiarle? Vamos a la habilidad. Trindamer se vuelve inmune a la muerte durante 5 segundos, ante cualquier tipo de daño. Además, que no se queda uno de vida, no, sino a 70. Y encima se le carga la puta furia al máximo. ¿Para qué es lo Q? Para destrodarte a críticos y golpes que pegan más que padre borracho. Y para cuando se le acabe la R y no sea inmortal, tengo una habilidad que es la Q curarse toda la puta vida porque tiene la furia al máximo. Gracias Riot. Pero lo peor de todo, no es esto chicos, no lo es. Lo peor es que puede usarla aunque esté inmovilizado, aunque esté silenciado, aunque esté suprimido, aunque le metas un exhaust, aunque le explote el ordenador en la puta cara, puede usarla igualmente porque grita y jajajaja, soy inmortal, túpamela. Número 3. La pasiva de Sion. Gloria en la muerte. Esta habilidad, debo decir que hay que saber usarla, pero es que es una locura. Resumiendo mucho, cada maldita vez que consigas matar a Sion, va a revivir al instante con toda su puta vida otra vez. Riot te dice, no, es que su vídeo la dismuye rápidamente, sí. Pero es que Riot le estás dando 100% de robo de vida, le estás dando velocidad de ataque, sus ataques hacen 10% de la vida máxima del rival como daño adicional, o sea que destroza a los tanques también. O sea que, no, no, la excusa de que está perdiendo vida no me sirve Riot. Pero que esto no es todo, eh gente. No os confiéis porque encima tiene una cosa llamada impulso de muerte. ¿Qué hará esto? Pues que simplemente cuando le dé a cualquier botón de las cuatro habilidades cuando está muerto, hace que corra más que Usain Bolt con un cuchillo que viene a matarte y destrozarte. Esta habilidad no estaría tan arriba en el top si no fuera por tres motivos. El primero de estos es la runa de moler, que en resumen te funde las torretas, aunque le pegues, da igual, le da una hostia y la destroza. El segundo es el objeto del rompecascos, que te hace inmortal literalmente cuando estás solo, aparte que te da daño, resistencias, te convierte en Jesucristo. Y luego está este niño de aquí con esta cara que se llama Devaus, que muchos lo conoceréis, que ha inventado 100 builds con Sion y 100 estrategias para poder ganar tú solo las rankers encima hasta en high elo, quedando 0-20. Yo no entiendo si es un niño prodigio, pero es un cabrón, así de claro. Número 2. La pasiva de Viego. Dominación soberana. Esta es la primera habilidad que ha roto hasta el competitivo en muchas ocasiones, para que veáis el calibre que tiene del OP que está esto. Resumiendo, cualquier enemigo que muera y Viego le haya golpeado en los últimos 3 segundos se convierte en un espectro. Y si sí has oído bien, solo que lo golpee. No hace falta ni que lo mate ni que sea el que mayor daño le ha hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que Viego clica al espectro y se convierte en el personaje que acaba de morir. Y tiene sus 3 habilidades básicas, la Q, la W y la E. Eh, pero no es solo eso, eh. Viego, cada vez que se transforma, se cura a un 2% base de su vida. Y dirás, bueno, no es mucho. No, no, espera. Más el 2,5% de la D adicional. Ah, y más 2% de su AP. Ah, y más un 500% de la velocidad de ataque adicional. O sea, que si tú más todo esto, pues que hace, sí, toda la puta vida se cura. Se cura toda la puta vida. Puede estar transformado 10 segundos. Y puede usar su R, que es el salto ese, que te one-shotea, aunque lo tuviera un cooldown. Da igual, si se transforma lo vuelve a tener. Y encima, ¿sabes qué? Pues que un 10% de velocidad de movimiento extra sí lo usa. Venga ya. Pero ¿sabes qué es lo peor? Lo peor de todo es que no tiene CD la pasiva. Que lo puede usar con cada enemigo que muera constantemente. ¿Sabes qué significa eso? Que Viego puede estar en una teamfight, usar todas sus habilidades, y de los 5 enemigos, si mueren todos, pues usarlos todas. Y usar daño de 6 personas a la vez. Viego solo son 6 personas. ¿Cómo no vas a ganar con esto? Si puedes hacer peleas de 11 contra 5. Esto, esto qué broma es. Y llegamos al número 1, la W de Action, rebelde. La que es, para mí, la habilidad más rota de todo el League of Legends, y por eso se ha ganado este trono, superando a la de Viego, que ya era una locura. Tiene activa y pasiva. Como diría Jack, el destripador vamos por partes. Empezamos por la activa, que no es el motivo por el que está aquí en el podio número 1. La activa hace que Action se camufle durante 2 segundos, o infinito, si está cerca de un muro o en un arbusto. Sí, tiene complejo del puto tejón con los arbustos, pero no es solo eso. Además, gana 120 de velocidad de movimiento cuando se camufla, y un 12% de regeneración de maná. A ver, para que me entendáis. Las botas de rapidez dan 60, y tienen mucho más, pues son 120. Y las de movilidad, cuando no te pegan, son 115. O sea, esa habilidad da más velocidad de movimiento extra, ¿vale? Que las botas de movilidad. O sea, que si usa esa habilidad y encima tiene más movilidad en su build, pues literalmente parece el puto Usain Bolt. ¿Qué es esto? Pero bueno, vamos al motivo de por qué tenemos al rey del asco. Cualquier enemigo que mate a un aliado tuyo, se convierte en un canalla durante un minuto. Si ese canalla muere y Action le ha pegado en los últimos 3 segundos, pues le da nada más que 100 de oro extra, porque sí, y revive a todos los que esa persona haya matado. Sí, sí, y has oído bien. Solo tiene que pegarle en los últimos 3 segundos. Ni matarlo, ni hacer el máximo daño. Nada, nada, nada. Y Riot se defiende diciendo que por teamfight solo lo puedes activar una vez, ya que luego ya no marca canallas la pasiva de la W. Vale, vale, pero Riot, ¿no te das cuenta que si un enemigo se ha hecho una puta cuadra kill en el minuto 50 en el Nashor y ha matado a mis 4 aliados y luego yo lo mato, que todo mi equipo revive al instante? Al instante. Todos, sí, sí, todos. O sea, para que me entiendas, que quizá una pelea 5 contra 5 llega a un punto donde solo queda un enemigo que se ha hecho una cuadra y el Axan, ¿vale? Y el Axan le mata. Esto, en cualquier otra situación de personaje, sería que, pues ese personaje que ha matado al de la cuadra, pues queda vivo, 1-0, y el otro se ha hecho una cuadra kill. Muy bien, pero yo estoy solo y puedo hacer alguna cosilla, ¿no? Pero es que pasa con Axan, que es un 5-0. O sea, todo el equipo enemigo muerto, quizá es minuto 50 y son un minuto, ¿vale? Hasta que reparezcan. Y todo mi equipo está vivo. Venga, Nashor gratis, Dragon gratis, Inhibidor gratis, o depende del punto de la partida o el minuto, hasta el puto Nexo gratis. O sea, ¿qué coño es esto? O sea, es una habilidad que te puede dar una partida entera solo por existir, porque es encima la pasiva. Es que no tienen que activarla, es pasiva. O sea, que para que me entiendas, en resumen, la W de Axan hace que sea una fusión entre un ninja sigiloso, el Sio Ditore por el aspecto y el puto Jesucristo. Esto tú lo combinas y ¡pum! Sale Axan. Y encima, ¿sabes qué tiene? Aspecto de vendedor de kebabs. O sea, es el ninja Sio Ditore Jesucristo que vende kebabs. Y es la habilidad más rota del LOL. Bien hecho este juego, sí.